Es increíble cómo la arquitectura señala los tiempos de las ciudades. Si uno fuera antropólogo, se podía fijar solo en los edificios y sus fechas para saber cómo es la vida o la historia de la vida de una ciudad. Hay como dos respuestas. Una respuesta es cómo se está desarrollando en la realidad, muy caricaturescamente. Es decir, en absoluto hay un estudio riguroso, por lo menos en lo que yo conozco, pero creo que es extensible a casi todo el mundo. Desde luego no lo hay en China y desde luego no lo hay en España, quizá un poco más. Es un estudio riguroso del carbono que se emite, si el cemento del hormigón ha sido producido de esta u otra forma. En esto, digamos que confiamos en la publicidad y luego todos los agentes dicen que han utilizado este cemento y el otro, pero nadie lo controla y por lo tanto es muy previsible que solo un 1% o un 5% hagan los deberes, puesto que es más caro. De eso no habla nadie y es mucho más caro. Sobre todo ahora, si se extendiera sistemáticamente, pues no sería tanto más caro. Eso es lo primero que se puede decir. Por otra parte, también hay un cliché y hay unos clichés que cada vez son más molestos para mí de qué es o qué no es ecológico, sostenible o como se quiera llamar. Hay ahora mismo, por ejemplo, es el momento del furor en España, por poner un caso que conozco, claro, pero que yo creo que es muy extensible también, de que la madera, cualquier tipo de madera utilizada a la distancia de la obra que sea necesario es infinitamente mejor que cualquier material. Hay muy poco respeto por el kilómetro cero, que es una cosa bastante segura porque es mensurable y hay mucho cliché que vende. Instagram se ocupa de vender muy bien los clichés y eso afecta a la arquitectura mucho. Yo conozco casos de casas preciosas, hechas, por ejemplo, en Formentera, de bosques del norte de Austria, que se cortan los árboles allí, se trasladan en camión a Viena, desde Viena se trasladan a otro camión a Marsella, desde Marsella llegan a Barcelona o Valencia, por mar, y desde allí se trasladan a Ibiza o a Formentera y de allí se montan. Entonces, claro, qué ecológica es la madera, pero es que además pasa una cosa, hay una cosa que se llama termitas y que están con el cambio climático, están subiendo. En Atalucía hay termitas, en Canarias hay termitas, en las Baleares hay termitas. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿De qué me están hablando? ¿De qué materiales son sostenibles? Entonces, estamos en un mundo muy basado en falsas verdades, en medias verdades, o sea, buenas intenciones siempre enmascaradas y en la práctica incumplidas. En Latinoamérica hay magníficas escuelas de arquitectura, hay magníficos arquitectos. Puedo decir con cierto orgullo que los programas de estudios son bastante parecidos a los españoles, o sea, que hemos tenido alguna influencia, pero realmente existen en prácticamente todos los países, sean del ala portuguesa, o sea, tipo Brasil, o sea, del ala española. Uruguay tiene unas escuelas, ya que es pequeñito, es como el fútbol, tienen un equipazo de fútbol, tienen unos arquitectos maravillosos y son tres millones de personas, ¿no? O sea, que hay Chile, bueno, prácticamente en todos los países, Perú, bueno, México, por supuesto, tiene gente impresionante. Yo creo que es una mina de buena arquitectura y eso es lo primero, pero es una mina que está al mejor nivel del mundo. Ahora, luego hay un mercado que es bastante complicado, que está muy segmentado socialmente o económicamente, o sea, hay un mercado muy de élite y un mercado, digamos, no diré basura, pero de mínimos, ¿no?, que se puede hacer con dignidad. O sea, hay grandes proyectos sociales hechos con dignidad también en Latinoamérica, pero esa dicotomía que es el problema latinoamericano se traslada a la arquitectura. Yo creo que eso es importante decirlo porque muchas veces estamos ciegos ante la realidad, hasta no ser que hayas viajado y comparado. Y yo realmente... Tiene Latinoamérica una cosa importante que es historia. Para un arquitecto, para arquitectura es maravilloso ser arquitecto en países que tienen historia, que tienen ciudades como Buenos Aires, Dios mío, que de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a ser mal arquitecto habiendo nacido allí? O sea, hay... Pero eso está repartido por toda la geografía latinoamericana, ¿no? Entonces, ahí hay... Yo creo que hay una sabiduría natural, casi genética, de altísimo valor, ¿eh? De altísimo valor. Bueno, eso quizá... Quizá lo único que quería añadir es que quizá debiera decirse más y debiera entenderse mejor porque hay un... Digamos, las formas de publicitar la arquitectura actuales, pues están haciendo que el modelo reinante sea el modelo anglosajón en los medios, que yo pienso, y lo digo como ex-chair de Harvard, es un modelo en absoluta decadencia. Comparado con la emergencia de Latinoamérica, Europa siempre ha estado bien, digamos, ya no digo que esté mejor o peor que Latinoamérica, pero siempre ha tenido solidez. Italia, Inglaterra, en fin, el centro de Europa, España, Portugal, tiene un nivelazo. Y luego está China, que parece una tontería, pero China tiene un nivel... Ha conseguido en tres generaciones un nivel de arquitectura que es inexplicable. Es maravilloso. Es la primera vez que vengo, esto es la verdad, pero sí tengo entre conocidos, amigos, etcétera, pues tenía ya una impresión bastante parecida a lo que he visto. Y luego he tenido gente que ha vivido entre Haití y República Dominicana, digamos, dedicados a temas de asistencia y tal, en temas de arquitectura, y me habían dado un retrato muy parecido del radical cambio que hay en la frontera y de las razones históricas. Y bueno, lo que he visto me parece que lo que tiene es un optimismo y un futuro estupendo. No tan bueno el pasado, pero digamos que yo creo que tiene estabilidad política, tiene buena situación geoestratégica y tiene gente capacitada. O sea que el cóctel está servido, hay que agitarlo un poco y servírselo.